Estamos listos para comenzar la entrevista con el Grupo Pesado, aquí en Feria San Marcos 2023. Usted es el Grupo Pesado. Buenas noches Beto, buenas noches, gracias Pesado. Buenas noches Beto. Buenas noches Beto, bienvenidos a Aguascalientes. Yo quiero preguntarles, ¿cómo se sienten después de la experiencia del Vive Latino? Que estuvieran ahí por primera vez y aparte en un público totalmente diferente. Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por la oportunidad que nos dan de venir a darles a ver a toda la gente lo que está pasando con esta trayectoria. La experiencia del Vive Latino obviamente fue una experiencia muy grata, una sorpresa porque la verdad estaban muy nerviosos. Como tú mencionas, hay agrupaciones de muchos géneros, entonces menos norteño, entonces rock pesado y todo eso. íbamos con el certidumbre de qué fuera a pasar, entonces cuando empezamos la gente empezó a cantar nuestras canciones. Aparte vimos la última educación, entonces en realidad también no se acomodaba como para que los pesques en el mismo momento, ¿no? Y entonces estamos, nos sorprendió mucho la respuesta de la gente, obviamente sabemos que mucha gente ya lo sigue, pero el evento era un mar de gente, no sé si había más de 100 mil gentes. Entonces sí era un reto para nosotros, gracias a Dios, todo fue para bien y pues ahora tenemos ganas de regresar, que les vuelvan a invitar. Oye Beto, celebrando los 30 años de Grupo Pesado, se corre, dicen que van a sacar un, no sé, el álbum de orquesta, con algunas cosas diferentes de Pesado, ¿está cierto? Bueno, hay varias ideas, hemos estado retirando por nuestra compañía de izquierda, hay varias ideas, de hecho ahorita hay un reto que estamos en el estudio, y estamos grabando por nuestra agenda de trabajo, no hemos podido terminar, es una sola canción y no hemos podido terminarla porque la agenda no nos lo ha permitido. Y nos han propuesto varios proyectos con algunos artistas, algunos artistas ya consolidados, de la época tal vez de nosotros, de nuestra grabación, artistas más nuevos. Yo creo que aquí ven, ¿qué es lo que más le conviene al público de Pesado? Porque muchas veces nos dicen, es que está pegando Panchito, graba con él. Y la gente que va a ver a Panchito, que respetamos a todos los artistas, a los nuevos, a los de todos los tiempos, no es el público que quiere ver a Pesado, ¿verdad? Y entonces el público pues le dice, oye, ¿por qué grabaste con Panchito? Si yo no quería que cantaras un tema como ese. Yo creo que me cantes tal vez, sí, ojalá que te mudaras a chivar otra parte, pero también te quiero, te amo, también Mundo de Amor, también Mientras Dormías, Gracias por tu Amor. Entonces no nos podemos seguir mucho de la línea por contracer a la gente, a veces gentes que están dentro del medio y dicen, ¿ves quiénes te hacen esto para que sepan los videos? Estamos muy seguros de la música que hacemos y les damos con mucho cariño, por eso estamos analizando muy bien con quién nos podemos adaptar y sacar un nuevo producto para que la gente diga, ¿qué única canción cuentaste con fulanito y tal? O con fulanito y tal, o con este muchacho que es nuevo, pero está cantando canciones que no están muy lejos de las historias que están les cuentan, ¿verdad? Entonces por eso hemos tardado un poquito de la ciencia. Carla, por ejemplo, con un peso pluma nunca podríamos ver a pesado, no podríamos ver a pesado con una colaboración, con un peso pluma, por ejemplo, que ahorita está despuntando. Estamos abiertos, estamos abiertos, la compañía nos lo propuso inclusive, estamos estudiando si hay un tema que se adapte y con todo gusto. Todavía no sé, como dice mi compadre Beto, hay varios artistas de esta nueva camada que están muy fuertes, que son la moda, ojalá que damos mucho tiempo así con esa consistencia. Y nosotros, gracias a Dios nos podemos dar dibujitos después de 30 años de escoger con quién sí, con quién no, igual con la agenda de trabajo, igual con nuestras giras, qué fechas, entonces estamos abiertos y si se da la oportunidad y se dan los tiempos también porque la agenda se vino muy saturada de trabajo con este 30 aniversario, bendito Dios, nos quieren en muchos lugares trabajando, entonces sí se da con todo gusto. ¿Y si les gusta peso pluma, si les gusta también? Sí, en lo personal sí me gusta, trae su onda muy de él, muy de la combinación de instrumentos que trae, está el doctor muy padre, trae muy buenos productores, se apoyan de gente con gran talento en la producción y eso lo hacen volar. Beto, hemos visto en algunas etapas que has tenido inquietud por hacer cosas como solista, lanzaste una canción muy buena, viene algo próximamente en esto, no ocasiona alguna discrepancia ahí con la agrupación y por qué no se ha concretado que estén en la feria, pero en el palenque, en la feria de San Marcos, pero en el palenque. Bueno, lo de la feria del palenque, la oficina de nosotros junto con la empresa de por acá, son los que se ponen de acuerdo a nuestro tema, la razón no la sabemos, claro que nosotros se haya venido al palenque, pero igual y disfrutamos cuando estamos en el foro, con toda la gente, pues hay gente de todas las edades y también para nosotros es importante que los niños, que afortunadamente contamos con mucho público de esas edades, puedan disfrutar de un concerto de pesado. Bueno, comisiones de hacer cosas, pues he hecho, no colaboraciones, tengo por ahí una pequeña oficina donde están dos o tres gentes que estamos ahí echando la mano, de repente haciendo canciones, haciendo arreglos, pero tanto así como hacer un producto por separado, ya me di el gusto de ser con banda, ya me di el gusto de ser con mariachi, involucramos en nuestros concertos al mariachi, yo creo que ha sido para bien porque ha sumado, ya ha complementado mucho el show de pesado, entonces yo creo que así estamos bien, obviamente las colaboraciones que ha hecho, por ejemplo, con el señor Napoleón de aquí en la tierra de ustedes, con otros artistas, para mí es lo importante, y sigo abierto también porque siempre es aprender de los grandes, pero hasta ahorita sí estamos bien conformados y enfocados en lo que sigue en la carrera de pesado. Mario de San Juan, Mario TV Espectáculos, Beto, nos gustaría saber si de repente tienes un proyecto para hacer otro LP desde la cantina o algo así, que pegó muchísimo y es parte de la música norteña. Así es, fíjate que la gente desde hace mucho tiempo nos está solicitando que hagamos un disco de la cantina. La gente que participó, algunos ya fallecieron, quedan a lo mejor dos o tres. Rescatarlos. Y hay otros también que no pudieron participar por cuestiones legales, yo creo que si realizamos y llegamos a un buen acuerdo legalmente para que puedan estar involucrados, sería una buena idea, de hecho hace unas dos semanas estamos platicando de un papá de papel y un servidor de ese tema, de poder tenerlo en servicio de aniversario, pero regalarle a la gente que siga disfrutando de todos esos maestros de música norteña y muy probablemente yo creo que vamos a tener, yo creo que es obligado a hacer un disco más de edad. Un disco más de edad. Muchas gracias muchachos, tienen que salir, tienen otros compromisos también. Gracias. Beto, sobre el tema del video. Beto Aguilar hizo una crítica a la medición que se hace a nivel global de quién es el que manda en este caso para su pluma, porque él decía el 60% de Spotify es justamente gente de México, que era un poco engañoso esa medición. ¿Qué opinan ustedes? Pues la verdad no estamos muy empapados del tema, pero lo que sí te digo es que cualquiera quisiera estar en esa silla, ¿no? Yo creo que para cualquiera sería muy importante ser de los artistas más escuchados a través de esta plataforma global mundial y felicidades por él. Y como dice mi compadre, ojalá alguien le dure el éxito muchísimos años, igual que a toda esta generación nueva que viene muy importante. Y luego en este momento, a lo mejor ustedes no han querido realizar alguna colaboración con alguno de los artistas recientes, con la nueva generación bélica, se le podría decir, pero a lo mejor ustedes han pensado realizar en vivo con canciones de ustedes con este tipo de generaciones. Bueno, pues lo mismo que hemos pensado del disco de La Cantina, hemos pensado de hacer un nuevo disco, una transmisión en vivo, como ahorita que estaba en mi autobús, que saludaron mis compañeros porque pensado, estamos en la arena de Houston, Texas, algo así como que estamos en la carrezada, mi compadre agarrar el pausesto y viene un amigo que se dedica a lo mismo y poder hacer un tema ahí sería muy padre. Pero no sabemos si, digo, la verdad no conocemos a estos artistas nuevos, o sea, los vemos en la televisión, en los medios, pero no los conocemos. Conocimos a Santa Fe Clan en Monterrey en un concierto de nosotros, se subió con nosotros, se me es un chavo talentoso, se me es un chavo, cae bien, tiene la hazaña muy leónita, a lo mejor de repente en su casa, en la casa de nosotros, en un rancho, hacer algo así estaría muy caro. Beto, sobre el tema de ese video donde te tocaron de manera inadecuota, estaría padre que nos dieras una postura de lo que piensas, porque la gente cree que lo pueden hacer, las fans, ¿no? ¿Tiene una para la cabeza? Ahora que está más lo de la mía, yo creo que lo de la mía, yo creo que lo de la mía. ¡Merturo! Una pericita de San Juan, porque no se vale que se lo haga también. Beto, una cajetita de San Juan. Beto, una cajeta de San Juan de los Lamos. Bendiciones, ahí está. Para ahí, para sus compañeros, ya están benditas por la Virgen de San Juan. Saludos para la gente de San Juan. Gracias.